Yo gracias por su confianza, gracias a todos aquellos y a todas las mujeres que han hecho una apuesta para que una mujer ayude a hacer la diferencia en Colombia. El liderazgo de las mujeres es un liderazgo demasiado importante en la sociedad porque es el liderazgo del cuidado, es el de la trascendencia, es el de pensar en el largo plazo, es el de la realización a través de la libertad, siempre teniendo consideración por los demás. Colombia es un país diverso, es un país plurietnico, es un país con enormes oportunidades, es un país con unas regiones maravillosas y tenemos que sacar el máximo potencial de nuestro país. Yo me siento muy contenta de estar acompañando a Iván Duque en esta fórmula. Ser hoy la vicepresidenta electa de los colombianos significa para mí un motivo enorme de orgullo y sobre todo de gratitud y una enorme responsabilidad. Para mí este cargo significa una responsabilidad más, de representar bien a los colombianos, de llevar bien la vocería de las mujeres. Sé que hay muchas que opinan diferente, sé que hay muchísimas que tenemos posiciones distintas sobre muchísimos temas, pero acá tenemos que ser capaces de abrir juntas los espacios necesarios para que esta sociedad incluya a las mujeres, les dé igualdad de oportunidades, para cerrar la brecha laboral, la brecha salarial, la brecha social que tanto afecta a las mujeres. Considero que en el momento que vive Colombia, las mujeres todas estamos llamadas a hacer una diferencia. No solamente quien ocupe un cargo, sino todas las mujeres tenemos que hacer la diferencia desde la cotidianidad, asumiendo el liderazgo, no esperando que nos lo entreguen, definiendo el rumbo nuestro y el de nuestros hijos y el de nuestras familias y el de los temas en que tengamos interés, no esperando a que otros nos den permiso para definir ese rumbo. Las mujeres tenemos que marcar una diferencia para reconciliar a Colombia, para unir a Colombia, sabiendo que a pesar de las diferencias ideológicas, políticas, filosóficas, hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo. Si el país cumple la ley, si respetamos las instituciones, si logramos acabar la corrupción, si tenemos un Estado y una sociedad de verdad incluyentes, que a todos los demás los incluyan porque somos seres humanos, porque merecemos respeto, porque cada uno en su identidad es valioso para esta sociedad, así es como vamos a sacar adelante a Colombia. No importan las diferencias políticas, lo importante es la unidad en este propósito, sacar adelante a Colombia, lograr la mejor versión de nuestra Colombia. Gracias a todos los que votaron por Iván Duque para la presidencia, les pido que nos sigan acompañando todos los días, con sus oraciones, con su confianza, pero sobre todo también con la esperanza que cada uno de ustedes tiene que sembrar a su alrededor, haciendo las cosas bien, trabajando honestamente, incorporando a otros en las posibilidades y luchando juntos para que este país sea grande desde el escenario que cada uno ocupe en esta sociedad. Por chiquito que parezca ese escenario, la sumatoria de todos ellos es inmensa y necesitamos cambiar a Colombia entre todos. Gracias a todos por esos 10 millones largos de votos que nos permitieron llegar a la presidencia y que me dan a mí la responsabilidad enorme de ser la primera mujer que ocupe la dicentecidencia.